Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. Acetal de hido, neurotoxina venenosa, producida por la cándida albica, hongo que se alimenta de azúcar, que fermenta el azúcar y el subproducto final es un veneno tóxico que afecta el cerebro y el sistema nervioso, se llama acetaldehido. El cuerpo lo descompone en una sustancia más inofensiva que se llama acetato. Lo hace a través de una enzima que se llama aldehido deshidrogenasa. Esta enzima utiliza mucho magnesio para poder descomponer el acetaldehido y volverlo menos tóxico. Resulta y pasa que la mayoría de nosotros tenemos deficiencia de magnesio. Primero, porque no lo consumimos en la dieta. Recuerda que el magnesio está en las plantas, es el núcleo de la clorofila, por eso yo mando jugo verde. Y el magnesio es el que relaja el sistema nervioso y 300 funciones bioquímicas del cuerpo se llevan a cabo con magnesio. Es el segundo mineral alcalino más poderoso, anticancerígeno después del calcio. Imagínense que las tierras que están deficientes en magnesio, hay más cáncer en las personas. Entonces, la falta de magnesio por una nutrición mala y la misma cándida, por causar una mala absorción intestinal, no deja que el poquito magnesio que tú consumas sea absorbido a través de la pared del intestino, llevado a la sangre y distribuido en nuestros cuerpos, nuestras células.